¡Suscríbete al canal! Y, lógicamente, traducir todo eso como técnico tampoco es fácil y los primeros trabajos de Zidane con ese título de Champions también dicen que hay una continuidad en el trabajo de técnico de lo que era futbolista. Creo que está en un gran club como es el Real Madrid, uno de los mejores clubes del mundo, con uno de los futbolistas mejores del mundo y posiblemente con el trabajo que está desarrollando poder ser también los mejores técnicos del mundo.